¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más información www.más.org ¡Gracias! 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 No hay nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Así es. En cuanto a la misión, en tant que je-de, en tant que equipo de trabajo, es la misión que se debe hacer aquí. El Réseo de las Femmes que se debe hacer aquí. Ellos tienen dos objetivos. En cuanto a esto. Dos objetivos. Cuando llegamos al Réseo, el 23 de jane, a su hijo de sus hijos. Gracias por ver el video. Cuando llegamos a un punto de vista. Nos defensores a un poco de vista. Si nos defensores le 4 de la mañana, Vamos a hacer el reino. Gracias por ver el video. ¡Esta es la mala! ¡Esta es la mala! ¡Esta es la mala! ¡Esta es la mala! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Entonces penses que el trabajo sí tocaría todos los días, yIBARアカ tiene suscríbete y son aprendiz Containera расп found out. Que ladrán Labrador era muy grande para defender el trabajo. No hemos trabajado, pero no hemos trabajado. Esto es todo lo que esperamos. Ahora mismo, es el Réseau de las Femmes. Un Réseau de las Femmes, que tiene 70 asociaciones. Lo que me gusta, es que no tenemos que ver una Unión pareja. Por lo que no tenemos problemas, no tenemos que tener problemas. Hoy, todos nos están bien. Todos nos están bienes para trabajar en la vida. El trabajo es el ministro y el maestro. Porque tenemos las elecciones a venir. Tenemos las elecciones legislativas que vienen, las elecciones presidenciales, las elecciones de la movencia. Queremos continuar el trabajo y las mujeres que se van a arreter. Por eso, yo les demanda solennellemente a usted, señor ministro, al maire, a madame Aramdeuye. La ministra Aramdeuye es por la causa de las mujeres. Las mujeres que se van a arreter, les mujeres que se van a arreter, les mujeres que se van a arreter. Se van a arreter, hay 60 mujeres que se van a arreter. Lo que les demanda, a partir de hoy, es que a partir de la ministra, les demanda de les mujeres. Elles ont besoin de les démarrer. Elles sont là, pero queremos les démarrer. Queremos que les mujeres les remercioles se van a arreter. Le propose que la ministra se van a arreter. Que les mujeres les remerciellen, les les remerciennes, la médicalité se van a arreter. Y les remerciennes se van a arreter. Y es que buena, Wii ¿sabrūnay? Es que si tu le traves en la cortina. La disturbance se van a arreter. Comencemos a la cortina. Appuede un cortina. Una madre que viene a la iglesia del Barrio... Una madre que viene a la iglesia de Paris... La iglesia viene a la iglesia... Y luego le 있고... Y ahí está la iglesia... Y ahora se pregunta... Que es la iglesia de Muno... Que es la iglesia de Muno... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mamín! ¡Y esta me dañe! ¡Y esta es mi mamá! 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 ¡Mari Tiam! ¡Y esta coordinadora! ¡Y esta no puedo decirlo! ¡Machallah! ¡Y esta es mi mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y a nuestro director Moussé Barri, Amadou Moussé Barri. ¿Qué es eso? Hoy vamos a hacer el rezo para apoyar a las familias. Para apoyar a sus hijos, apoyar a sus hijos, apoyar a sus hijos. Las familias están. No hay que apoyar a los niños, apoyar a su mamá, apoyar a su mamá, apoyar a su mamá. Los niños se han dejo con la atención y se han dejo con la atención y se han dejo con la atención. Nos niños se han dejo con la atención y se han dejo con la atención. Moussé le Ministre, Moussé la Maire, les conseils de la atención. Mme la Ministre, Adam Doyle, la razón es como. Mme Abdoulaye Saw, Mme Amnalu, que nos cuisines de la atención, Nos cuisines de la atención a les compartidas. Nos cuisines de la atención a sus hijos. No sé qué voy a cos me preguntar a las gracias. Entonces, se han prescribido el rezo? El rezo es posible que nosotros en las clistines. El rezo es posible que nos cuisines leyes. El rezo es posible que en 60 grupos de mujeres vivieran. El rezo es como un grupo de mujeres. TACO, la Sites Sir, la Sites Salam… El presidente del Grupo de Maia está aquí. Hoy vamos a tomar el rezo. Le rezo de las mujeres. Para que la rezo de las mujeres. La rezo de las mujeres del Norte. ¿Verdad? 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 Quiero decirles que todos ustedes están en mi excelente Presidente Macky Salle, que es el rezo Berno Bocayaka, que es el rezo aquí. Tu le diras, nuestra primera dame, que es el rezo Berno Bocayaka, que es el rezo Berno Bocayaka, que es el rezo aquí. Cómo te daría a su testimonio de mi cole, que es el rezo Berno Bocayaka, que es el rezo Berno Bocayaka. Nosotros les tenemos y a todos los que les intercambianos. Los que yo les digo es que nos padres sonidos en casa, un departamento general. Nosotros les vamos a morir, nos vamos a morir. Nosotros los somos lo más, nos vamos a morir, lo que le más nos queremos. Él quiere que nos envies de Dios, pero yo le quiero que nos envies de la familia. Pero mi señor ministro te pide en este equipo. Mi señor maire te pide en este equipo. Porque el mundo no hace mucho razonar de las personas. ¡Gabla la gente! ¡Salaam! Salam a la comblea. El señor que me manda un cadou, me alegra y se espera. No vamos a esperar. Le voy a le dar un cadeau. Si le voy a le dar un cadeau, como invitado, le voy a le dar un cadeau, porque le voy a un poco de tiempo. Hasta ahora, le voy a la pérdida. Es el señor ministro. Lleva yo a un cadeau, porque yo sé que ustedes son braves, aquí estamos todos los minutos. Yo lo sé. Señor ministro, le voy a un cadeau. Muchas gracias. 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 Salamu Alaikum. Salamu Alaikum. Salamu Alaikum. Y le duc. El mero. El mero. El mero. El mero. El mero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Molté me foto de bouquinter! Bienvenida, it's time de dormir Gracias que están todos... ¿Por pater Schnitzel? ¿Por dañal? Para dañal, para dañal... ¿La escucha más para dar nesc Berlin? Para que se sustituen desde muchas semanas y él y liguey depuis des mois il faut maintenant concluir en beauté il faut concluir en beauté pour concluir le emboté le 23 janvier 2022 n'a ni mobilisé ou n'est n'est mobilisé au bofond et le réseau des femmes n'est mobilisé au sensibilisé n'est de mobiliser pour des portes à portes mobiliser les neuf d'une votée c'est une votée n'est qu'elle votait beno bocuyakar au nord d'après beno bocuyakar le maire maman et diriger l'issue b bien voté beno bocuyakar pour la ville de mon fils qui m'a dirigé l'issue b wayna n'y ont d'une gomme solidarité n'y ont d'une gomme cohérence n'y ont d'une gomme unité n'y ont d'une gomme beno n'y ont d'une gomme en d'une gomme gagnendo n'y ont d'une gomme coalition beno bocuyakar n'y ont d'une gomme respecter les mécanismes le président maki sallois donc d'un indivotel beno bocuyakar gaine votez beno bocuyakar à au nord votez beno bocuyakar à la ville votez beno bocuyakar au département balama et dira net balama et dira net dama amène frère bochament tenu mom n'a mokou bougon réserver le mot de la fin et le mot de la fin doit être un mot fin motak mon frère achille gay directeur général roger laine ma achille manco est félicité manco est sergale manco est encouragé dix Quiero decir que yo seré su interpente a través de su excelente señor Matisal. Para decirle a sus hijos y sus hijos. Quiero decirle al partido. Quiero decirle a la coalición de Beno Bokiakar. Quiero decirle a la población de Rufusgui. Quiero decirle a su excelente señor. Quiero decirle a su exigencia y su meditación. Quiero decirle a su castor. Quiero decirle a su meditación. Señor Mayor. Quiero decirle a su excelente chino. Salam a laicum arrebatullam. ¡Gracias! Cuando llegamos aquí, yo estoy aquí llegada. ¡No me subamos! Me gustaría darles un saludo. ¡Por eso les venas! ¡Por eso miấco yo aquí! ¡Puedo irme! ¡Puedo irme! ¡Esto no me as ganado! ¡Se'quad�8 aquí! Aquí está el mundo. Aquí está el mundo. Aquí está el mundo. Yo estoy aquí. Porque aquí está el mundo. Porque aquí está el mundo. Nosotros somos todos los que nos dicen. Esta escuela, la gente va a ir a la escuela. La escuela va a ir a la escuela. Él nos enseñó 6 horas hasta 10 horas para enseñar a la iglesia. Mi madre, mi madre y mi madre, nos hicieron un jardín en el gimnasio. El jardín en mi casa, me llamaron a la iglesia, porque me llamaron a la iglesia. Cuando yo llegué aquí, me dijeron que no me dijeron aquí. No me dijeron aquí. Aquí, todos los hombres se van a desirnos. Aquí, los políticos se van a desirnos a desirnos a desirnos a desirnos a desirnos a desirnos a desirnos. Yo soy yo de Diayu hoy, gracias a mí. Todos están aquí, no me llevo todo. Pero todos están aquí hoy. Si tú me lleves, me lleves, me lleves todo lo que necesito, hasta que no me lleve la política. No tengo nada que decir. No es así. Yo me voy a ir a la política, la saber, la vida, la maestriser, la saber, la saber, la saber, la saber. Así que, cuando estamos aquí, me dice que que tú estás en Dakar, yo soy Salam Gayeto, tu eres el encarador, ellos están en la madre, a ver cómo se acercan. No me llamo. Me llamo a una de ellas, así que me llamo. Cuando me llamo, me llamo, por qué me llamo. La gente sabe que me llamo, y me llamo, y tengo un pequeño pool para podersecer todo eso. Para podersecer en ese momento, el que me llamo, lo que quiero a que me llamo, Adiós mi mujeres sea madre, más fácilmente querida. Tú sabes que todo el mundo, tú eres un hombre que te hacía. Cuando te llamas, te llamas a la palabra. Aquí yo te estoy aquí. ¡Niabani, buye, dadiéna, sacani, buye! 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 ¡Niabani, dadiéna! ¡Niabani, dadiéna! Sí, hay gente que tiene que tener que hacer. No, 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 no. El 23 de marzo, 2022. Nosotros vamos a votar. El voto tiene su nombre. Todos los votos. Todos los votos. Si vos votantes voten, todos ellos van a votar. Pero la gente es una persona que tiene que votar en el norte, la ciudad, la ciudad, la ciudad y el departamento. Entonces, la gente es una persona que vota. Hay gente que conoce a los discursos que votar en la ciudad, la ciudad, la ciudad y el departamento. Pero nosotros lo que nos dicen es es el mensaje que nos djalele. Los de la ciudad, los de la ciudad. Los de la ciudad, los de la ciudad, los de la ciudad. Que es el primer mensaje. El segundo mensaje es el primer mensaje. Que nosotros tenemos que votar. Que nosotros tenemos cartes electores. Que la cartes disponibles en las comunes. Que nos dicen es el más que más. Que nosotros hacemos un cambio de la ciudadanía. Como escuché a usted la gente, los estudiantes, los ciudadanos del norte, dicen que son colegio son sonido en los cuatro est vídeos. Desea que forman a la leyenda, como MS decía ya hablé de la leyenda, o incluso las lejas se arreglar. Para que nosotros busquemos a un señor le maestro Omar Mané... ¡Bien se busquen a un señor le maestro! ¡Bien se busquen a un señor Ismail mayor Fall! ¡Suscríbete al canal! 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 M. le maire, antes de que te acercie, te acercie de Ablai Sog. Cuando me acercie de Ablai Sog, no me acercie de Ablai Sog. Ablai Sog, fue mi profesor, Marco Django. Marco Django, desde el 5º como el 4º, yo ya era profesor. Entonces Ablai, te acercie. Gracias por ver el video. No me acercie porque hoy vamos a hablar de la palabra. Yo no me felicito y te encourage en lo que te hacen. Cuando te acercie de Ablai Sog, yo les doy mi contribución al diseño del Rezo. Hoy no me acercie, pero yo les doy mi contribución. Encore una vez, gracias y con el compromiso de Ablai Sog. El 23 de la tarde, en Ayidiba, El 23 de la tarde, en Ayidiba, El 10 de la tarde, en Ayidiba, El 10 de la tarde, en Ayidiba, El 10 de la tarde, en Ayidiba. El 10 de la tarde, en Ayidiba. El 10 de la tarde en Ayidiba, El 10 de la tarde, el 10 de la tarde, en Ayidiba. El mayor de la ciudad de Rufis. Gracias por ver el video. A todo este comité, nos hanches están en la ciudad de Sanctián. Todos los comités del HLM Sizaradio, nos hanchos en la NIMZAP. Nos hanchogeó la NIMZAP, porque la ciudad de la NIMZAP, el NIMZAP, por lo que nos hanchos en la ciudad de NIMZAP, por lo que nos hanchos en la ciudad de NIMZAP. Los pocos hanchos, los hanchos, los hachos en la ciudad de Ousmane, los hanchos. El mardi, el domingo, el lundi, tenemos el diorgo sheriff, el mardi, el diorgo sheriff 1, sheriff 2, el mercredi, tenemos el de la escuela, el jeudi, tenemos el quartier general, tenemos la evaluación, el viernes tomado ya un gran RPI de colesterol en Gennon. Cámos Aquí nos ensembles Los mensajes son Pero la vie de los caravans Estamos diciendo que todos todos los comités están en la campaña. ¡Wow! Estamos en un país muy grande. En la campagne, el 21 de julio, el 22 de julio, el 23 de julio, vamos a ir a la mano de la mano. Ahora vamos a dar la mano en la mano. Cuando se conoce la realidad, vamos a introducir la mano de la mano a la manifestación. Como nos hablamos, ya sabemos que estamos en la campaña, pero estamos en la campaña. Estamos en la campaña, estamos en la campaña. ¿Voyes? Bintou, la dame de Fer, que estamos en la campaña, abdoulaye, pero cuando estamos en la campaña, queremos decir que hoy es la palabra de la Sánchez. Yo les dije, que yo les digo. Que yo les digo, que hay siempre un mayor. Y es el mayor. Lo que quiero decir. Cuando se conoce, que hoy es la madre, que la madre va a la Sánchez, que no nos vamos a dar la madre, y nos vamos a ir. ¿Voyes? ¡Voyes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Gracias a todos. ¡Asálamo aleykoum, mi amigo! ¡Asálamo aleykoum, mis amigos! ¡Alelóis alo. ¡Alelóis alo. y si tec a ablaysao mon frere et ami parce que ablaysao me da malemkoi me vrema pungyak kenyande et jiko y muyore baitou masimom parce que ma ron yon bote kong mouyore ase diapo wapare man lak yok meyore ke 26 an belé mouyore pungyak de mouyore ablaysao limo arse vrema mouyishao go dougasi politik si t'es un millennaire n'mo fek se mo ker n'éme grand frere dougasi politik mouyore mouyore ablaysao dougasi dougasi mati mê dougasi am principes principes yon dougasi rile sion rèk yal dine la diapole mouyore mouyore lal mouyore mouyore politik se khol dougasi l'air do iñan do sohor do sis do bon mouyore mouyore mouyisi man mouyore mouyore En mi trabajo, la gente te va a apoyar, la población te va a apoyar, yo te voy a acompañar. Si yo puedo hacer algo, puedo decir que es muy bien, porque estamos en el mundo de la vida. El mundo de la vida, es el mundo de la vida, es el mundo de la vida. ¡Gracias! 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 del Comité Electoral de Pionier Achim Gueye. Felicitan, el infotigable, no dice nada. El infotigable, el infotigable, sincera. El infotigable, morando el fompeo. El infotigable, mi Así que yo sé muy bien. Así que cuando llegué aquí, voy a Maricham. Cuando llegué Maricham, voy a Aram Diop. Mi madre es una actriz de desarrollo. Mi madre es una actriz de desarrollo. Mi madre es una actriz de desarrollo. Te felicito porque yo soy muy político. Mi madre es una actriz de desarrollo. Así que yo quiero decir, pero no quiero decir que aquí aquí aquí, aquí aquí aquí, aquí 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 aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 En el nivel de salud, en el nivel de la cual se trata de la convivencia, en el nivel de la salud, en el nivel de la salud, en el nivel de la salud. En el nivel de la salud, estoy creciendo la información, el programa de reglas de la comunidad. Pero nadie maestra la información territoriale. ¿Qué es la nación de una nación? Para resolver el problema de una nación del Norte, hay que realizar un canal que quita la sortie 10 para ir al Afrikanal. ¿Qué es la nación? Para resolver el canal que quita la ciudad de Luz Margan del Sanctebo. Para realizar un canal que quita el Norte de Sanctebo. Para realizar un canal que quita el Norte de Sanctebo. ¿Qué es la nación del Norte? ¿Qué es la nación del Norte de Sanctebo? 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 ¿Qué es la nación del Norte? ¿Qué es la nación del Norte de Sanctebo? ¿Qué es la nación del Norte de Sanctebo? ¿Qué es la nación del Norte? ¿Qué es la nación del Norte? ¿Qué es la nación del Norte de Sanctebo? ¿Qué es la nación del Norte de Sanctebo? ¿Qué es la nación del Norte de Sanctebo? Realizé un réseau D'assainissement Donc Nos políticas Nos sectores C'est la santé C'est l'éducation C'est les femmes Et c'est les hommes C'est ce que le développement C'est ce que le secteur C'est ce que le secteur C'est ce que le développement Au niveau de l'éducation Au nord nous avons Neuf établissements Publics et scolaires Mais vous n'avez pas le droit Au niveau de la santé Nous en avons presque Cinq y compris Matémité, Yalbaz Et c'était Parce que réalisé Un poste de santé Mais il n'y a rien de faire Actuellement on est en train De réaliser un poste de santé Adar Rahman Donc Donc L'éducation Me citer en perspective Pour moi Mais il faut De bons conseils Et je vous dis Il n'y a rien de faire Il n'y a rien de faire Et vous n'y a rien de faire Est-ce que vous avez investi mon flamme ? M'achallah Donc il y a une réjou Si vous avez investi mon flamme Au niveau du budget Il y a une rubrique Pour qu'on appelle Les familles Ils n'y a rien de faire Si vous n'avez rien de faire Il n'y a rien de faire Personnellement Ils n'y a rien de faire Avant l'élection A titre personnel Mais après l'élection Mais il y a une rubrique De l'année D'appeler Parce que beaucoup Nous sommes au niveau Des institutions financières Ils l'ont Pour les 100 francs Faitent-ils 200 Pour les 200 On veut mettre En place Comme Miquel Ismaël Major Un fonds de crédit Pour les femmes Madame Dumoy C'est pour votre information Même présentement Famille M'achala Jeudi Parce qu'au niveau De la commune De Risco-Nord Il y a une mission locale Du ministère De la formation Et de l'emploi Nous avons signé Convention Pour 3 ans Nous avons encadré Orienté Accompagné Les jeunes Et les femmes Au niveau De la commune De Risco-Nord Le responsable S'appelle Mouzé Gueye On va vous encadrer Mais Le président De la république Son excellence Maki Salle A construit Une infrastructure Dénommée Service Sénégal Où Toutes les structures D'accompagnement De financement Sont intégrées Là-bas Il y a un seul guichet Unique C'est Moussé Salle Qui est là-bas Il m'a dit Je lui ai dit Si il veut du financement Si il veut du business plan Si il veut du bourse Si il veut dire directement sur moi Ou il veut dire Que la mère S'appelle C'est Mouzé Vraiment Alors Benen Je vous ai témoigné Je vous ai dit Je vous ai dit Je vous ai dit Mais Birger Il ne sait pas Qu'est-ce que Il ne sait pas Qu'est-ce que Il ne sait pas Birger Il ne sait pas Birger Si vous regardez La commune De Risco-Nord En 2009 C'est 230 millions Budget 230 millions Je fais ici 70 millions Prises en charges Scolaires Qu'est-ce que vous avez dit L'idée Estabu Gernissi 18% TVA Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez dit Je fais ici Personnel Je fais ici Je fais ici Je fais souvent Qui est-ce que A Khamouly No se sabe que cuando llegamos a la mairie, lo que tenemos que hacer es una despensa obligatoria de los mandatos, lo que se contrató y a mi familia. La gestión suivante fue una despensa obligatoria. Ahora, si se ve la maire de la ciudad, la comunidad del norte, mi salario es 360 millones de euros. Ahora, si se puede hacer eso en 73 años, eso es lo regalo. Ahora, si lo regalo lo regalo, el año 2007, se conserva la estabilidad social en preservando los salarios de los agentes. Pero la maire, no se sabe, no se sabe. No se sabe, no se sabe. No se sabe, no se sabe. La maire, no se sabe. Por lo que se sabe lo que se sabe, no se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. La maire es una célula fundamental del desarrollo local. Un cadre institucional que regroupe todos los ciudadanos indirectamente a través de los consejos. Y que se dengue réfléchisse, consiative, y mette en oeuvre de progresos de desarrollo, para poder tomar en charge las prácticas democráticas. Así que, Marlène, les dengue nos dicen que todos los ciudadanos entienden. Les dengue. Y el último mensaje. Es un gran salario. Los ciudadanos, les dengue, los ciudadanos. Los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos. Los ciudadanos. Les dengue, los ciudadanos. ¡Gracias!